Música Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Al Cierre, nuestro programa de análisis informativos como todas las semanas, en estos próximos 30 minutos vamos a analizar a profundidad también con especialistas y con los propios testimonios de las personas que viven en Nicaragua ¿Cómo está la situación? Luego de últimas horas que han sido bien difíciles para el pueblo nicaragüense donde ha recrudecido la violencia, ha aumentado el número de muertos y bueno, la preocupación también internacional La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han emitido recientemente un comunicado donde califican de muy graves estos hechos de violencia ocurridos el fin de semana más reciente en diferentes zonas de Nicaragua que habrían dejado alrededor de 20 personas fallecidas, incluyendo a 12 policías y ha incrementado a más de 350 el número de muertos en Nicaragua El comunicado de prensa dice que la CIDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos están condenando la estigmatización y persecución de personas, defensoras de derechos humanos y otros actores en el proceso de diálogo nacional Un proceso de diálogo nacional que se ha visto ensombrecido en las últimas horas sobre todo por los ataques de los que han sido objetos también los miembros de la Iglesia que eran el lado mediador y propiciador también de las conversaciones entre el gobierno y la Alianza Democrática que vienen generando una serie de pugnacidad La CIDH y la Oficina Regional del Alto Comisionado están también reiterando el llamado al desmantelamiento urgente y necesario de todos los elementos armados pro gubernamentales que están en estos momentos atacando y prácticamente ejecutando este tipo de ataques y de represión en Nicaragua La Iglesia Católica, el propio Vaticano, el propio Papa, la Conferencia Episcopal de México y de Costa Rica han enviado un comunicado donde expresan muestras de solidaridad hacia los obispos nicaragüenses y al nuncio apostólico por las agresiones recibidas por parte de simpatizantes del gobierno en Carazo una zona de Nicaragua y dicen que se unen al llamado de la comunidad internacional para colaborar en la solución de este conflicto en esa hermana nación para que se encuentre pronto el camino que lleva a la paz esto lo reza el comunicado También recientemente jóvenes atrincherados en la Universidad de Managua han emitido un comunicado donde también aseguran que se mantendrán firmes en su protesta contra el gobierno de Daniel Ortega y afirman que a pesar de las autoridades universitarias que han anunciado el ingreso de clases para los próximos días, específicamente para el 16 de julio próximo ellos no se irán de las instalaciones, se mantendrán atrincherados allí los estudiantes se tomaron la universidad desde el pasado 7 de mayo y en varias ocasiones han reiterado que no se retirarán de ese lugar hasta que se vaya el presidente Daniel Ortega y sus secuaces nos han perseguido, humillado, ultrajado esto lo dicen los propios jóvenes hasta los extremos de asesinarnos todas estas acciones criminales no serán olvidadas por el pueblo de Nicaragua lo dijeron los miembros de la alianza universitaria en ese comunicado los jóvenes también rechazan el ingreso a clases para la fecha estipulada por las autoridades y han expresado que este actuar de las autoridades de la propia universidad revela la complicidad que existe con el gobierno así como la profanación de las más de 300 almas de los mártires de la democracia en Nicaragua la situación bien difícil la que están atravesando entonces los nicaragüenses y los obispos de la iglesia católica de Nicaragua Monseñor Silvio Baez y Monseñor Miguel Mantica fueron agredidos por personas afectas al oficialismo cuando se encontraban en la basílica de San Sebastián en Diriamba donde intentaban liberar a un grupo de manifestantes que exigía la renuncia del presidente Daniel Ortega vamos a ver unas imágenes que han dado la vuelta al mundo y que revelan como las propias autoridades de la iglesia católica costarricense sufrieron agresiones Fonso, esto no es nada para lo que está sufriendo el pueblo de Nicaragua los obispos hemos podido constatar de persona el rostro agresivo, asesino de la estructura que está dominando Nicaragua en este momento para los obispos hemos sido objeto de agresión física y verbal estoy aquí con el señor Muncio, el señor Cardenal pero lo que menos importa es lo que hayan hecho contra nosotros los golpes que me dieron, los que me tiraron encima, las heridas es mucho más grave lo que está sufriendo nuestro pueblo y hoy más que nunca la iglesia estará al lado del pueblo y al lado de los que no tienen voz y al lado de los que no tienen fuerza esto lo dijo las propias autoridades de la iglesia justo cuando momentos después fueron sacados del sitio donde estaban recibiendo este tipo de agresiones y fueron resguardados el Vaticano como lo habíamos venido informando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el alto comisionado de las Naciones Unidas y la propia comunidad internacional han rechazado esta agresión a los prelados de la iglesia nicaragüense el secretario general de la Organización de Estados Americanos también Luis Almagro quien fue aludido en mensajes en redes sociales por presuntamente apañar internacionalmente al presidente Ortega y su esposa reaccionó a través de su cuenta en Twitter y dijo que solicitar elecciones anticipadas justicia y verdad no es apañar según él él dice que no estaría entonces auspiciando lo que sería al propio gobierno del presidente Daniel Ortega sino que está más bien reclamando democracia que es lo que la gente en Nicaragua merece también dice que condenar la violencia y la represión ha sido la constante del trabajo de la OEA y la crisis en Nicaragua se acentúa y el Consejo Permanente de la OEA va a sostener una segunda reunión en los próximos días con el objetivo de analizar la situación de los derechos humanos en ese país centroamericano situación que vamos a estar nosotros también analizando acá al cierre compartiendo con ustedes los próximos minutos vamos a tener un contacto que establecimos con la ex diputada y también miembro de la red latinoamericana de jóvenes por la democracia Edipsia Dubón y más adelante estaremos conversando para conocer cómo está la situación con otro sector no los estudiantes, no la iglesia sino los campesinos que también se están resistiendo a mantener lo que sería el gobierno del presidente Daniel Ortega en el poder y vamos a estar conversando con el también diputado y líder campesino Pablo Lineker quédense con nosotros ya volvemos con más al cierre Amigos, en esta parte de al cierre en nuestra edición de hoy que estamos analizando en profundidad cómo está la situación en Nicaragua vamos a conversar con Edipsia Dubón recientemente tuve la oportunidad de entrevistarla en nuestro noticiero en C24 Noticias de Centroamérica y reveló detalles de la posición que está en estos momentos siguiendo la sociedad civil en relación al auge de la represión en Nicaragua vamos a verla mira, claramente los nicaragüenses lo que estamos viviendo son horas de terror este fin de semana vimos toda una confabulación de la Policía Nacional con grupos paramilitares o sea, prácticamente grupos irregulares armados con armas de calibre muy pesado como RPG-7 ametralladoras que se desplazaron hacia la ciudad de Jinotepe y la ciudad de Diriamba donde prácticamente implantaron el terror destruyeron el tranque que la ciudadanía había colocado como forma de protección de estos grupos irregulares y que además generó la pérdida de un sinnúmero de vidas humanas la detención de un número importante de personas y un sinnúmero de desaparecidos y doy datos así gruesos porque es imposible detener con exactitud cuánto es el número de muertos cuánto es el número de desaparecidos y cuánto es el número de detenidos porque durante estas horas de terror se impidió tanto a la Cruz Roja a los bomberos y a los cuerpos de derechos humanos que pudieran entrar al territorio los únicos cuerpos que se pudieron encontrar eran los cuerpos que estaban en las carreteras tirados que murieron a mansalva y que nadie pudo hacer absolutamente nada vimos a familiares recogiendo a estos cadáveres en carretas para poderlos trasladar y poderles dar cristianas sepulturas realmente para nosotros han sido estos tres meses y esta última fase una fase de una novela de terror o sea no tenemos explicación ni palabras para decir lo que se está viviendo en Nicaragua y el día de ayer pues la escalada de violencia que ya alcanzó a la conferencia picopal de Nicaragua a las autoridades que mayor reconocimiento y prestigio tienen para nosotros los nicaragüenses el cardenal de Nicaragua el arzobispo y monseñor Silvio Báez el embajador de Papa en Nicaragua el señor Núcio Apostólico todos fueron víctimas de estas agresiones violentas por parte de estos grupos irregulares y vimos además la hazaña y la voluntad de agredir y para nosotros es una advertencia de muerte prácticamente la que se hizo contra los obispos de Nicaragua y claramente vimos que era una confabulación que era un plan completamente construido para colocarlos como decimos los nicaragüenses venaditos entre tu huerta los obispos no pudieron ni siquiera ingresar a la basílica cuando lograron entrar fueron avasallados por estos grupos por estas hortas armadas y violentas que son administradas por el régimen de hortera y ya estando dentro de la basílica vimos como violentaron pues la institución de la iglesia o sea la casa de Dios para los nicaragüenses estos son ya hechos que sobrepasan cualquier entendimiento y que nos ponen en una alerta máxima sobre la situación del país bueno a la diputada también le tuvimos la oportunidad de preguntarle sobre cómo se percibe también a nivel internacional la crítica situación que viven los nicaragüenses mira yo creo que la comunidad internacional está absorta ante la falta de voluntad de diálogo y la falta de voluntad de solución a la crisis que vive el país es claro y evidente que el gobierno del señor Ortega que el señor Ortega la señora Murillo y todos sus atláteres no están dispuestos a encontrar una salida pacífica y cívica como la que quiere el pueblo de Nicaragua porque hay que decir claramente cuando ellos hablan de una oposición golpista ellos lo utilizan esos términos para sacar del juego que es el pueblo de Nicaragua en las calles el pueblo en su mayoría la que está pidiendo la renuncia y la salida inmediata del régimen de Ortega del país yo creo que es interesante poner sobre la mesa de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus dos informes tanto el del 21 de mayo como el posterior han dejado desnudos al régimen de Ortega porque han señalado con claridad que estamos prácticamente ante crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados y el mismo secretario general en la última sesión del Consejo Permanente donde se trató el tema de Nicaragua señaló la necesidad del anticipo de las elecciones y hasta estableció un término son momentos que para nosotros de mucha trascendencia porque creemos que claramente al régimen se le han señalado cuáles son los términos y los términos en una salida electoral anticipada lo único que está en cuestión que es que el régimen tiene que salir del poder antes de ese proceso electoral porque él no hay garantía ni de transparencia ni de justicia ni de oportunidad para que los nicaragüenses puedan elegir libremente por eso es que nosotros de manera al unísono el pueblo de Nicaragua ha estado diciendo con claridad que renuncie ya y que se retire que acabe el sufrimiento del pueblo que detenga la represión contra el pueblo de Nicaragua porque los nicaragüenses que están en las calles están desarmados actuando de manera pacífica simplemente ejerciendo su derecho a la protesta cívica bueno eso es lo que pide el pueblo de Nicaragua según la ex diputada Edipcia Dubón también miembro de la red latinoamericana de jóvenes por la democracia que haya una salida democrática y que se elimine toda esta ola de violencia que están sufriendo los nicaragüenses amigos vamos a una pausa pero en la próxima parte vamos a tener a el líder campesino el diputado Pablo Lineker conversando con él cómo están los tranques de los campesinos cuál es el proyecto y también la propuesta que tienen los campesinos a raíz de toda esta situación que se vive en Nicaragua vamos a una pausa y en breve volvemos con más al cierre Amigos, en esta parte de nuestra edición de hoy de al cierre vamos a recibir a el diputado y también líder campesino Pablo Lineker él está con nosotros desde Nicaragua bienvenido diputado buenas tardes Gustavo qué gusto nuevamente estar en tu medio otra vez es un gusto sabe que haciendo seguimiento a la situación en su país quería preguntarles cómo está el desarrollo de las actividades de protesta de los campesinos pues la protesta de los campesinos siempre ha estado en los tranques siempre ha estado manifestándose en contra del régimen siempre en todo lo que es respectivo a la lucha cívica donde últimamente ha sido brutalmente reprimido por el gobierno y los paramilitares y la policía ya no podemos decir que es nacional sino que es una policía de partido de partido en este caso del presidente Enel Ortega y entonces los campesinos siempre estamos en los tranques siempre estamos manifestándonos y siempre estamos ahí respaldando al pueblo de Nicaragua en esta lucha cívica vienen diciendo que el movimiento campesino no se resiste no se resiste entonces a la represión del gobierno del presidente Daniel Ortega Si, en este caso la población campesina característica de la zona canalera y la parte de Chontales hasta el momento han tenido unas represiones muy relativas siempre les han heridos han habido presos han habido perseguidos han habido desaparecidos pero en una proporción menos comparada con lo que pasó en el Pacífico en este caso lo que era Masaya lo que era Niriama Quino Tepe lo que era Matagalpa Estelí entonces ahí donde ha sido la represión bien dura donde el fin de semana reportaron una cantidad de muertos jamás visto en la historia de Nicaragua ahí donde está la represión más brutal ahorita y con la violencia que sufrió ahorita la Episcopal la Iglesia Católica incluso el nuncio el embajador del Papa Francisco acá en Nicaragua que también fueron agredidos entonces esas son muestras pues de la cruda realidad que vive en Nicaragua y lo violento que es el gobierno contra el pueblo y ahorita este Chontales donde está la ruta canalera y los campesinos han tenido represiones y están en la espera que es lógico que van a llegar los paramilitares y junto con la policía a reprimir esos pueblos pero el pueblo resiste el pueblo siempre está en los tranques siempre está en la lucha y siempre está pues de una forma pacífica llevando esta lucha porque no quiere se quiere un cambio social quiere un pero sin violencia sin entrenamiento de sangre eso es lo que quiere el pueblo pero es todo lo contrario a las pretensiones del gobierno Fíjese también es necesario preguntarle ¿cómo ven usted? ¿cómo están manejándose a nivel interno de los propios campesinos también a nivel político lo que sería una salida del presidente Daniel Ortega de forma democrática? pues sí de la forma democrática para la salida de Daniel Ortega lo que le ha venido pidiendo el pueblo en general y el pueblo campesino en la mesa de diálogo tenemos representación campesina por parte de Medardo Mayrena y en lo que mismo le pide el pueblo que deje el poder que no siga con la violencia y que dé las posibilidades de que el pueblo le pide a elecciones libres a elecciones adelantadas pero hemos visto que el presidente diputado el presidente no ha hecho caso omiso a estas peticiones no ha hecho no ha respetado lo que tiene que ver con las medidas cautelares impuestas también por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sigue la represión aumenta el número de muertos y parece que el gobierno no está propiciando primero no está propiciando el diálogo y tampoco está propiciando una salida democrática es correcto Daniel Ortega aquí no siente respeto por nada vinieron la CID vino la UNO la OEA y todos los organismos que han venido acá respaldando al pueblo y tratando de hacer un proceso democrático Daniel Ortega no lo ha respetado y no tiene interés no tiene intenciones de respetar esos acuerdos no tiene intenciones también de una mesa de diálogo es lo más mínimo que ha mostrado hacer caso a las peticiones en este caso de la alianza cívica por la democracia y la episcopal en este caso es lo que menos le interesa a él lo ha demostrado con la fuerza bruta con sus paramilitares y la policía de que él quiere mantener el poder a costa de cualquier situación de violencia en este caso donde hemos visto que ha sacado armas de guerra armas que solo el ejército puede manipular y allá andan en las calles con los paramilitares y entonces diputado ¿cuál es la salida? ¿qué se espera en los próximos días? ¿qué podría pasar en Nicaragua ante esta ola de represión desmedida? en Nicaragua las opciones son pocas en el plano democrático la única opción fuerte que miraba el pueblo de Nicaragua y que tenía mucha fe era en la alianza cívica y el episcopal como garante y del diálogo y testigos en este caso pero el pueblo solo el pueblo sabe que si se termina el diálogo aquí no hay nada más que hacer lo que el pueblo espera es la represión el encarcelamiento las desapariciones bueno el diputado Pablo Liniker conversando con nosotros haciendo revelaciones importantes sobre todo de lo que esperan los nicaragüenses de lo que espera el pueblo en Nicaragua que están abogando porque el cambio democrático y el proceso de democratización en su país sea por la vía legal por la vía constitucional evitando entonces cualquier tipo de ataque y represión contra las autoridades que es lo que se ha registrado en estos momentos a ustedes amigos gracias por compartir con nosotros está de nuevo recuperamos el contacto con el diputado Pablo Liniker y diputado su mensaje final a los nicaragüenses en estas que prácticamente son horas tan tan especiales tan cruciales para el pueblo nicaragüense pues al pueblo de nicaragua lo que nos queda es unirnos con un solo propósito bajo la bandera azul y blanco que dejemos las ideas políticas que dejemos cualquier otras intenciones que como nicaragüense tenemos derecho a adoptar en este caso tenemos que enfocarnos en libertad en la democracia en nuestro país y estar unidos más que nunca a todos los organismos tanto civiles sociales y políticos y defendernos contra Ortega y hacer ese cambio que el pueblo tanto necesita porque aquí el pueblo está sufriendo aquí Daniel Ortega no le interesa que si sos católico que si eres protestante que si eres del partido sandinista o que si eres de otro partido a él no le interesa sencillamente él ha asesinado gente ha torturado gente ha desaparecido gente y esa es la especialidad de él por decirlo así entonces lo que nos queda aquí pueblo de Nicaragua lo que estamos acá en el país lo que estamos fuera de Nicaragua que unámonos y démosle a Nicaragua lo que tanto necesita para que ya no haya más llanto no haya más luto no haya más dolor en la familia nicaragüense y tenemos que sacar a Ortega porque tenemos que hacer ese cambio porque Ortega ya no puede seguir en el poder porque lo que es está asesinando al pueblo y eso no puede ser posible bueno el testimonio de Pablo Linniker diputado y también el líder campesino conversando con nosotros desde Nicaragua y demostrando su opinión en relación a la grave crisis que está en estos momentos viviendo los nicaragüenses a ustedes amigos las gracias recuerden que a través de todas nuestras redes sociales y también nos pueden seguir en las diferentes redes sociales y enviarnos sus comentarios sus opiniones y sugerencias nosotros nos despedimos nos vemos en una próxima oportunidad y que tendremos una nueva edición de Al Cierre 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 de Al Cierre